Tu madre, niña, tu madre no quiere que yo te vea No quiere que yo te vea y no vea ni que pierda tu ropita en la azotea Y no se quiere enterar tu madre, niña, tu madre que no se quiere enterar Que no hay barrera en el mundo que nos pueda separar Tu madre, niña, tu madre no quiere que yo te escriba No quiere que yo te escriba, por eso rompe mis cartas Antes que tú la recibas, por eso rompe mis cartas Antes que tú la recibas Y no se quiere enterar tu madre, niña, tu madre que no se quiere enterar Que no hay barrera en el mundo que nos pueda separar La niña que está bailando, la casa iría a bailar La casa iría a bailar, la niña que está bailando La casa iría a bailar, la niña que está bailando La casa iría a bailar La casa iría a bailar, me mira de cuando en cuando Y va a perder el compás, y va a perder el compás Como me siga mirando Quitano es el cante, gitano es el compás Gitano es el compás, gitano es la niña que está bailando Me mira en cada momento tratando de simular Tratando de simular Me mira en cada momento tratando de simular Me mira en cada momento tratando de simular Tratando de simular Y yo razones no encuentro ¿A qué razones tendrás? ¿A qué razones tendrás? Para tanto miramiento Gitano es el cante, gitano es compás Gitano es el compás Gitano es la niña que está bailando ¡Hey!